Vamos a arrancar esta emisión haciendo un enlace con la periodista Kelly Ábrego. Nos tiene detalles de esta audiencia inicial contra este expresentador y empresario Jorge Hernández. Kelly, cuéntanos, bienvenida. Buenas tardes, Armando. Así es, hace unos minutos finalizó precisamente la audiencia inicial en contra de Jorge Hernández, además de su contador Esteban Cañas y otras tres personas por el delito de lavado de dinero por más de 8 millones de dólares. Estos fondos procedentes de la presidencia entre los años 2006 y 2008, esto durante el periodo del expresidente Elías Antonio Saca. Vamos a presentarles más detalles en el siguiente informe que ha preparado nuestro compañero Néstor Hernández. En el juzgado noveno de paz de San Salvador se instaló la audiencia inicial contra el empresario Jorge Hernández y su contador Esteban Cañas, acusados de pertenecer a una red que, según la Fiscalía, lavó más de 8 millones de dólares provenientes de casa presidencial, utilizando empresas intermediarias para sacar el dinero que era de uso reservado, y que luego llegó a posesión del exmandatario Elías Antonio Saca. Según el fiscal que lleva el caso, solo Jorge Hernández blanqueó más de 5 millones de dólares, y recibiendo una comisión superior al 15%. ¿Y cuánto dinero se dejaba Hernández? Este, era un aproximado de entre el 15 al 16.2% de comisión de Ike, haciendo las estimaciones respectivas, se ha establecido que son un poco más de 800 mil dólares. Los acusados fueron llevados a la sala de la audiencia nuevamente esposados, con chalecos y cascos antibalas. Además, se hizo presente la defensa de Carlos Gamero y la Avin Toches, representantes legales de cinco sociedades acusadas de lavar 2.8 millones de dólares. Argumenta que sus clientes trabajaron para el organismo de inteligencia del Estado. Las empresas solo servían para prestar algún tipo de servicios, que evidentemente, por el indicado de la situación, obviamente no los puedo revelar, pero evidentemente ellos sí reflejaban, a través de créditos fiscales, de que ellos habían prestado un servicio. Se legitimaron, a través de la sociedad relacionada al señor Jorge César Hernández Meléndez, cinco millones de dólares aproximadamente, que es lo que anteriormente he relacionado, y a través de la sociedad RIM se lavaron dos millones 785 mil dólares. Fiscalía General de la República asegura contar con documentación proveniente del Ministerio de Hacienda y de entidades bancarias que comprueban los movimientos que se realizaron para cometer este delito. La defensa de Jorge Hernández afirma que tienen los recursos para demostrar lo contrario. La pena por el delito de lavado de dinero y activos oscila entre los 5 y 15 años de cárcel, y este proceso se encuentra en la tercera fase del caso de estape a la corrupción, en el que se acusa a Elías Antonio Saca, expresidente de la República, de lavar 245 millones de dólares, en colaboración de varios de sus exfuncionarios y amigos. Con imágenes de Juan Castellano se informó Néstor Hernández. Bueno, Armando, a la salida de los tribunales, Jorge Hernández nuevamente aseguró que él no es culpable de los delitos que se le están acusando y asegura que él demostrará su inocencia. También comentarles que la resolución de esta audiencia se dará a conocer mañana a las 2 y 40 de la tarde. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes de llevarles todos los detalles que puedan suscitar con respecto a este caso. Por supuesto, Kelly. Daban algunos datos reveladores en esta audiencia, por ejemplo, que las empresas acusadas de lavar el dinero trabajaron en la OIE, según las informaciones de Fiscalía, ¿no es así? Así es, Armando, pero por supuesto ya las autoridades han hablado con respecto a este caso y dieron más detalles sobre esos aspectos, como tú ya lo mencionabas, de estas empresas. Y por supuesto que la Fiscalía está pidiendo, de hecho, que Jorge Hernández, su contador, ellos vayan a la cárcel, al igual que las otras tres personas acusadas en este caso sean detenidas. Nosotros vamos a seguir pendientes de todos esos detalles que puedan surgir más adelante. Por supuesto, y tal como tú lo decías, el Juzgado Noveno de Paz dará su resolución del caso Jorge Hernández mañana al filo de la tarde. Kelly, muchísimas gracias por tu reporte. Perfecto. Bien, gracias Kelly. Y es que es importante también que reiteremos un poco la información y es que al empresario Jorge Hernández y a los cuatro personas vinculadas más se les está atribuyendo el delito de lavado de dinero y activos de 8.1 millones de dólares, por lo que de ser encontrados culpables podrían enfrentar una pena de entre 5 y 15 años de cárcel. Este proceso se encuentra en la fase 3 del caso de estape de la corrupción, en el que se le acusa al expresidente Elías Antonio Saca de lavar 245 millones de dólares, en colaboración con varios de sus exfuncionarios y amigos cercanos.